Hola, buenos días. En este video les quiero recordar algunos puntos a tener en cuenta para el día del parcial. En primer lugar, que esta comisión, las y los estudiantes inscritos en esta comisión, la comisión de los jueves, tendrán el parcial el 1 de junio de 12 a 14 horas. Presten atención que se adelanta una hora por el tema del aula. Y será en la pagoda, ¿sí? Así que, por favor, compartan esta información con sus compañeros, si tienen algún tipo de grupo en el que asistan los de la comisión de inglés. Otra cosa, durante el parcial podrán consultar el diccionario, sus apuntes, el cuadernillo, todo el soporte papel. También les recuerdo que deberán mantener sus celulares apagados, ¿sí? Nada más que el soporte papel. A la entrada o antes de retirarse, deberán mostrar su DNI, así que recuerden llevarlo. Bueno, como el 25 de mayo es feriado, nuestra fecha patria, hice este video para aclarar o ver algunos puntos antes sobre la actividad integradora que no terminamos de hacer en la clase pasada. Bien. Bueno, en primer lugar, tienen las palabras subrayadas. Recuerden que tienen que fijarse acá, en muchos casos, para ver qué clase de palabra es. Y si tiene prefijo o sufijo. Por ejemplo, heist, no tendría que, no es necesario fijarse porque, bueno, ya sabemos que ese est se le agrega a un adjetivo y se convierte en el superlativo ese adjetivo, o sea, el más. Así que este es adjetivo. Attainable adjetivo, bueno, health es sustantivo, tiene su fijo, de h, attainable tiene su fijo. Bueno, todo esto, una vez que ustedes lo hicieron, ¿sí? Traten de hacerlo, detienen el video y luego van a la parte en la que está la corrección, ¿sí? Acá tenemos marcados, ¿sí? Acá vemos entonces que sustantivos tenemos health, approach. ¿Por qué approach? Hay que fijarse, pero en este caso, fíjense que la palabra approach, approach, a ver dónde está. No la encuentro ahora. Bien, tienen que, acá está, está sin subrayar. Approach tiene adelante un artículo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá approach es el sustantivo núcleo de este bloque. Entonces, es un sustantivo. Hay algunas palabras que tienen que fijarse porque pueden ser sustantivos o verbos. Streffen tiene, como ven acá, tiene su fijo, ¿sí? En, porque al agregarle como prefijo su fijo en a una palabra, la convierte en verbo, ¿sí? El otro sustantivo, el uno era health, otro es approach, el otro es policy. Needs es otra palabra que tendrían que fijarse porque puede ser tanto sustantivo como verbo. Acá está como sustantivo. Y coverage, que tiene el sufijo aje, y rehabilitation, perdón. Luego tenemos como adjetivos, highest, que tiene su fijo, attainable, que tiene el sufijo, primary, que también tiene el sufijo, lo podemos poner ahí. Luego tenemos integrated, que acá está como adjetivo. Si se fijan, en integrated tenemos que sería un adjetivo premodificador de servicio, ¿sí? Servicio sería el núcleo. Bien. Luego, otro adjetivo, tenemos integrated y ya está. Adverbios, el que termina en l-e-i, effectively, que se lee mente, efectivamente, o de manera efectiva. Como verbo tenemos strengthen, ¿sí? Con el sufijo en. Como determinantes tenemos this, que es esto, y tenemos there, que es su de ellos, ¿sí? Y como preposición tenemos for y throughout. Bien. Luego tienen la segunda parte, que es... Tienen dos frases, en este caso tienen ahí una primera oración, ¿sí? Con algunas preguntas. En el parcial van a tener dos frases o dos partes de oraciones con preguntas, ¿sí? Y las preguntas van a ser similares a estas. Acá la primera, ahora vamos a ver la respuesta, cómo era. Dice, ¿cuántos sustantivos, preposiciones y adjetivos hay en la parte de la oración extraída del texto? Cópialos. Entonces, sustantivos primero. Bueno, acá tenemos strategy, un sustantivo. Luego tenemos help. Después tenemos care. Luego tenemos way, que tiene el artículo adelante, ¿sí? Después tenemos people, que es un sustantivo. Tenemos needs, ¿sí? Y luego tenemos preferences. Bien. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Needs y preferences. Luego tenemos las... Vamos a las preposiciones, ¿sí? Y preposición tenemos acá in. Vamos a cambiarle el color. Em. Bien. Está in. Luego tenemos otra preposición on. ¿Sí? Bien. Bueno. Ahí quería cambiarle el color y no puedo. Pero esas dos tendrían las preposiciones. Y la otra pregunta eran los adjetivos. Adjetivos acá puede ser. Este determinante, si lo ponen como adjetivo, no importa. También es determinante, ¿sí? Y este otro también podría llegar a anotarlos. Y si no, ninguno, porque nosotros nos referimos a adjetivos calificativos, ¿sí? Pero si alguien los anota, porque sí aparecen en la lista este como adjetivo posesivo y este como adjetivo demostrativo, también estaría bien, ¿sí? Si no, sería cero. Bien. Observa las palabras subrayadas. Care, needs, respects. Y determina si en esta oración funcionan como verbo sustantivo y cómo te das cuenta. Bueno. Por ejemplo, la palabra care, acá. Acá, care sería un sustantivo. ¿Por qué? Porque el verbo viene después, is delivered. Ahí es sustantivo núcleo, ¿sí? Atención de la salud. La otra palabra, que sería needs, también porque serían las necesidades de las personas. ¿Sí? Y respect, en este caso, está como verbo, ¿sí? O sea, ahora vamos eso. Para eso tendría por ahí que ver primero la traducción. Y brinda una versión en castellano, ¿sí? De toda la frase. Bien. Entonces sería, esta estrategia también asegura que el cuidado de la salud se provee, se da, es provisto, es dado, es otorgado, en una manera o de un modo que se centra o que es centrado en las necesidades de la gente y respeta sus preferencias, ¿sí? Entonces este verbo está como respeta, como presente de la tercera persona. Bueno. Vamos a pasar a esta parte que es la que más nos centramos en la última clase. En la última clase Estuvimos viendo que, fortaleciendo y repasando este tema de cómo separar en bloques y algo que trabajamos de una manera que primero identificamos los sustantivos y después vimos, a ver, cómo podíamos encerrar o con qué otras palabras debíamos encerrar esos sustantivos y cómo se comportaban. Entonces, si nosotros vemos, esta ya la habíamos visto en clase, que health es un sustantivo, care es un sustantivo, bueno, society acá que formaría todo esto, también estaría en el sustantivo, approach es un sustantivo, después tenemos health otra vez como sustantivo, systems como sustantivo, services como sustantivo, health es sustantivo, well being es sustantivo y communities es sustantivo, lo que vemos acá ahora es cómo los encerramos, porque nosotros tenemos que encerrar al sustantivo con los premodificadores. Entonces, en este primer caso, vemos acá que primary es un adjetivo que está modificando y que el sustantivo núcleo, ¿sí? En este caso es care, ¿sí? Entonces, acá tenemos ese primer bloque, este sustantivo está como premodificador. ¿Y qué es entonces? ¿Cómo me doy cuenta que las tres palabras van? Bueno, porque este es un adjetivo, otro sustantivo que no está separado por coma, o sea que está premodificando, y el último siempre es el núcleo. La última palabra del bloque siempre tiene que ser un sustantivo, y ese va a ser un núcleo. Bien, cuando tenemos un artículo como es A, un determinante, ahí comienza un bloque. ¿Por qué lo dejo hasta acá? Porque acá tenemos la preposición, entonces la última palabra, ¿sí? Y este sería el núcleo, ¿sí? Bien, luego tenemos otros sustantivos, health y systems, que no están separados, ¿sí? Por coma, ni por i, ni por o. Entonces quiere decir que uno modifica al otro. Y adelante de ellos hay un adjetivo, entonces ese también entra en el bloque, ¿sí? Y el último sustantivo es el núcleo. Servicios está solo porque tengo antes un verbo y luego una preposición, entonces servicios sería un bloque solo y es núcleo. Lo mismo pasa con health, ¿sí? Con well-being, ¿sí? Y con communities. Son bloques solos. Bien, ahora vemos la traducción. Entonces, así les quedaría a ustedes marcado, ¿sí? Y sería, la atención primaria de la salud es un enfoque de toda la sociedad, de sociedad en su conjunto, whole quiere decir todo, ¿sí? Para efectivamente organizar y fortalecer, están los verbos, y acá otra vez invertimos la lectura, los sistemas nacionales de salud, para traer servicios para la salud y el bienestar, ¿sí? Más cercano sería a las comunidades, ¿sí? Close es cerca y close sería más cerca a las comunidades. O acercar, podría ser bring y close sería acercar los servicios de salud y bienestar a las comunidades. Bien, pasamos al otro. En el segundo, a ver qué sustantivos tenemos. Bueno, por un lado el pronombre, que reemplaza un sustantivo, ¿sí? Después tenemos components, que está en plural, solo los sustantivos se pluralizan. Después tenemos health, services, que está en plural, people, que está con apóstrofo, entonces no va a ser núcleo, health, tenemos needs, también, ¿sí? Y lives. Después acá tenemos addressing y empowering, que podríamos anotarlos como bloques separados o ponerlos en infinitivo. Después tenemos determinants, que está en plural, brother no, es un adjetivo. Health, que es un sustantivo. Policy, que es un sustantivo, que es política. Action, que termina en tion, es un sustantivo. Y después tenemos individuals, que es un sustantivo, que quiere decir personas, individuos, recuerden. Families, estos están separados, fíjense por la coma, están enumeradas tres cosas. Individuals, families, and communities. Entonces estos van separados. Ahora vamos a ver. Charge, que quiere decir carga, y health. Entonces vamos a ver cómo los encerramos a estos sustantivos. Si van solos, si van juntos con otros, si forman todos un bloque. Bueno, el it siempre va a ir solo los pronombres, porque reemplazan a toda una frase nominal. Components va solo, porque tenemos el signo de puntuación, lo que podíamos ponerle, es con el tres, que es el determinante. Acá tenemos dos sustantivos que no están separados por comas, forman parte de un mismo bloque, y tienen a su vez un adjetivo. Entonces todo eso es un bloque. Lo mismo pasa con estos tres, si los tres son un bloque. Bueno, acá marcaríamos, este sería el núcleo, siempre el núcleo es el último sustantivo del bloque. Lives, como está solo, es un bloque aparte, y es núcleo. Acá tenemos un artículo. Cuando hay un artículo, ahí comienza un bloque. El último sustantivo es el núcleo. Help queda solo, porque tenemos, tiene una preposición antes y otra después, las preposiciones quedan afuera. Policy, adelante de Policy hay un adjetivo, entonces lo incluimos, ¿sí? Forman un bloque. Y Policy sería el núcleo. Action sería núcleo. Acá tenemos Individuals, ese es un núcleo, separado un bloque del otro, Families es otro, Camiones es otro, Charge es otro, y Health, tenemos antes acá un determinante, Sub. Quiere decir que ahí comienza el bloque de lectura, y Health es el núcleo. Entonces vamos a la segunda parte, así tenemos separados. En este caso, por ejemplo, no se, no se marcó separado, ¿sí? Pueden ser los dos con un mismo, con, dentro del bloque, también está bien, ¿sí? y que tienen un adjetivo en común. Entonces, la traducción, los, tiene, tres componentes, el IT no se, no se traduce. Entonces, los tres componentes son, servicios de salud integrados, para cubrir, para alcanzar, para satisfacer, las necesidades de salud de la gente, o de las personas, a lo largo de sus vidas. Otra, abordar, los determinantes más amplios de salud, a través de políticas y acción multisectorial. Y por último, empoderar a los individuos, las familias y las comunidades, a hacerse cargo de su propia salud, ¿sí? Para hacerse cargo de su propia salud. Bien, el tercero, acá ya está separado, ¿sí? Bueno, ¿cuáles fueron los criterios? Como los venía explicando, ¿sí? Cuando yo tengo los sustantivos, que no están separados, por un, por un, una coma, quiere decir que uno modifica al otro. Entonces, ahí nos quedó, primary health care, acá está un verbo, así que ahí se cortó, otro health systems, ¿sí? El verbo, esta frase, ¿sí? ¿Esta es la misma? No. Ah, es parecida a la primera. Bien, esta frase que tiene un apóstrofo con la S, ¿sí? Entonces se lee V, luego tenemos health promotion, ¿sí? Acá tenemos tres separados, uno es prevention, que sí está premodificado, después es treatment, y después rehabilitation, palliative care, y así quedaría la traducción. La atención primaria de la salud permite a los sistemas de salud cubrir o apoyar las necesidades de salud de las personas, ¿sí? Desde la promoción de la salud hasta la prevención de la enfermedad, el tratamiento y la rehabilitación, ¿sí? Los cuidados paliativos y más. Bien, y en el último también tenemos acá separados, ¿sí? La cuarta oración. Así que, bueno, tengan en cuenta, encerrar a los sustantivos con los premodificadores, fijarse si hay un artículo, como es este caso, entonces, ahí me marca el inicio de una frase nominal, fijarse si los sustantivos no están separados por comas, por más que me suene familiar decirlo de otra manera, siempre el último es el núcleo, ¿sí? Tener en cuenta que quedan muchas palabras afuera, ¿sí? Que, por ejemplo, ing después de una preposición se lee en infinitivo, que los verbos quedan afuera, las preposiciones, los conectores, entonces, acá tenemos el último, es también clave fortaleza, es también, es también clave fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud para preparar, para responder a y cubrir shocks o conmociones y crisis, ¿sí? Bueno, a pedido de la clase, les dejo una tarea extra, ¿sí? para que ustedes hagan este trabajo de separar en bloques, marcar los sustantivos, encerrarlos con los premodificadores y después ahí hacer la traducción, marcando el núcleo, que es la última palabra de cada bloque, y luego al final de la otra página de estas seis oraciones van a tener la respuesta, ¿sí? Y ahí controlan. Y bueno, recuerden que tienen clases de apoyo los días lunes de manera virtual, a las catorce horas que les da Luciano, y bueno, esta semana también a las cinco de la tarde tienen la clase de apoyo presencial en aula diecisiete. Bueno, que les haya servido el video, y bueno, mucha suerte. Nos vemos el jueves primero de junio.